Muy bien, bienvenido de nuevo a la sala virtual En este momento está con nosotros el embajador de Buenaventura Conocido como Jimmy Sa Jimmy, bienvenido a la sala virtual Muchas gracias para todos los televidentes Y gracias por la invitación Muy bien Jimmy Sa, en este momento estás haciendo la promoción de tu nuevo trabajo discográfico Estás promocionando mucho la canción Conflicto de Amor Háblanos sobre este nuevo trabajo Bueno, este tema tiene más o menos unos 15 a 16 años Y lo que hicimos fue renovarlo un poquito Para que quedara actual, muy bien comercial Que fuera para todos los tiempos Para las parejas, para nuestros hijos, nuestras madres, nuestros hermanos Que siempre tenemos el conflicto ¿Quién no ha tenido un conflicto de amor? Entonces decidimos sacar este tema con Juan Carlos Zapata Y este servidor, arreglo del maestro Andrés Biafara Muy bien Jimmy, pues bueno, yo espero y le deseo a usted muchos éxitos En toda su carrera profesional Pero por qué no nos despedimos con un pequeño mosaico de todos sus éxitos Bueno, muchas gracias a todos Y los quiero de gratis, de verdad Gracias por ese apoyo incondicional Y para todos mis fans, con mucho cariño Hombre, por qué no es la primera dama Sin tocar la puerta, ella entró y se quedó La primera dama, la mejor Sal libre Sí, y es que eso no Eso no fue así Lo que sucedió Y tú, lo que querías tú La tempestad de un amor ajeno Me está robando a mí la calma Y el éxito número uno ahorita La situación es muy tensa Nos cruzamos palabra Cada quien tiene su razón Se titula conflicto de amor Y eso era lo que querías tú Muy bien, bueno Es Jimmy Sal, embajador de Buenaventura Si ustedes quieren participar en el sorteo